Saludos mi gente, sean bienvenidos a Roleon21, un canal dedicado a subir contenido de MLBD Show. El día de hoy tenemos un video muy fuera de lo normal. El día de hoy tenemos un video de un unboxing de una PS5. En este video vamos a ver que contiene una PS5 cuando te la compras nueva de fábrica sellada. Entonces le invito a dar like, le invito a suscribirse si son gamer y les gusta el contenido gamer. Soy primerizo, lo digo desde ahora, soy primerizo en esto del unboxing de una consola. Esta es la primera consola que le voy a hacer el unboxing. Ya saben mi gente, pueden dejar cualquier duda o cualquier corrección a algo que diga en la caja de comentarios. Entonces lo que vamos a necesitar según lo que veo, según lo que veo por ejemplo por acá. No sé si, aquí hay un pequeño sello de cinta pegante. Entonces lo que vamos a hacer primero es, con una navaja, tienen que tener una navaja. Vamos a hacerle una apertura por aquí. Ya ahí la parte superior está abierta. Pueden ver, la parte superior ya ahí la tienen abierta. De verdad lo repito, soy muy primerizo en esto con consola. Entonces según lo que he visto, tengo que acostar la consola. Porque ahí yo la tengo prácticamente parada. Acortamos la consola. Quitamos esto de aquí, no, no queremos agotar ni nada. Y con este asa o arnés de seguridad que tiene aquí, vamos a proceder a halarla. Ahí la halamos con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito. Esto parece como un pastel. No sé lo que entenderán eso. Parece como un pastel que viene como así en dos cajas. Pero es un pastel delicioso y caro. Muy caro. Entonces retiramos esta parte. Ya la tenemos retirada. Este es como el forro. A donde se ve siempre el logo de Sony y la consola. En nuestro caso, compramos la de discos. Porque me gusta coleccionar algunos videojuegos. O sea, especialmente los videojuegos de NBA. Cuando sale una edición especial, me gusta coleccionarlos. También no tengo ninguna disposición. Bueno, por aquí atrás creo que pueden ver. Ese es el póster que trae la NBA 2K19 de LeBron James. O sea, esa la coleccionamos. Entonces, verificando cuál sería el siguiente paso. Vamos a proceder a pararla. Y aquí, en esta área, una pequeña seguridad. Esto creo que lo voy a poner súper rápido de aquí en adelante un poco. Ahí quitamos esto. Quitamos esto de aquí. Abrimos aquí. Y nuevamente vamos a proceder. Ok, 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 Sony. Ok, Sony. Necesito acostarla para que vean algo. Ahí. Aquí vemos que tenemos los manuales. O el manual, mejor dicho. Donde da toda la indicación. Lo básico, cómo prender el control. Cómo ponerlo a cargar. Cómo iniciar sesión por primera vez. Todo eso. Eso ya lo que tienen tiempo en PlayStation. Especialmente en PlayStation 4. Ya saben más o menos de qué va eso. Ok, un segundo manual. Un segundo manual de guía de seguridad. Esta es la guía de seguridad. Entonces, vamos a ver qué tenemos por aquí. Uy. Uy. Miren esto. Todavía no lo voy a abrir. Simplemente lo voy a colocar por acá. Lo voy a colocar aquí delante. Lo vamos a colocar. Y el básico cable de carga o de corriente, mejor dicho. Que siempre, o casi siempre utiliza, para no decir siempre. La PlayStation. No sé si tendrá otro voltaje diferente. Creo que es igual que los anteriores. Déjame verificar algo. 125 voltios, dice. Ok. Procedemos a sacar esta parte. Repito de nuevo, soy primerizo en esto. Ok. Aquí saqué esta parte y me fijo que hay algo que no he sacado todavía. Creo que es el cable HDMI especial de PlayStation 5. Que está en esta área. Correcto. Aquí tenemos. Esto lo vamos a ir colocando por aquí. Aquí tenemos. El cable HDMI. Veo que tiene una base reforzada. Tiene una pequeña base reforzada aquí. Que los cables normal. O mejor dicho, los anteriores. No tenían esa base reforzada así. Se ve muy interesante. Vamos a ver aquí. Que tenemos aquí. Vamos a ver que tenemos aquí. Ok. Esta es la base. Esta es la base de la consola. Esa es la base de la consola. Para ponerla de pie. Que en años anteriores. Creo que algunas consolas venían sin ella. Ok. La colocamos por aquí también. Y vamos a seguir buscando. Mira. Algo que veo. Aquí. No sé si lo notan. Que tiene una semejanza. A la base especial que le colocaron. Esto. A la PlayStation 4. La PlayStation 4 traía dos bases parecidas. Pero veo que estas son como más sencillas. La de la PlayStation 4 era. Oh mi Dios. Esto pesa más que una Pro. Mi PlayStation 4 es una Pro y me la encontraba muy pesada. Esto pesa más. Todavía está sudando sin relajo. Todavía está sudando haciendo esto. Ok. Ya sacamos la niña. Ahí ven la. La verdadera caja. Porque lo. Lo otro es como el forro. La colocamos por aquí. Oh Dios mío Sony. Tú si eres genial. Vamos a proceder. A quitar esto. Miren que. Nuevo. Eso huele a nuevo. Dice Sibaeño 07. Un saludo para Sibaeño 07. Que es parte de la comunidad de MLB The Show en español. Somos una comunidad. Para la persona nueva que vean este video. Somos una comunidad que nos dedicamos. Exclusivamente a jugar MLB The Show. Y a darle como ese repunte al juego. A nivel en español. Una PC5 también tiene Sibaeño. Viene una del señor Wisenrique. Creo que voy a dejar en la descripción los links de sus canales. Porque sé que hay muchas posibilidades. Que este video lo vean muchas más personas. Entonces quitamos esta parte también. Mirenla ahí. La colocamos por aquí también. Demasiado paquetes. Entonces. Vamos a ir por el parte. La consola la vamos a dejar aquí. Ahora vamos a proceder. A ver el mando. Nunca ha tocado. Solo quizá la persona que ensambló la caja. Eso está sellado ahí. Déjame ver. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Wow. Qué comodidad. Real. No es de que... Uh. Esto es mucho más cómodo. Los gatillos son más suaves. Como una suavidad. Los botones de aquí. Estos botones de aquí son más suaves. Mirenla. Enfoca. 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 Mirenla. Excelente el mando. Véanla ahí. Y véanla ahí. Ok. Véanla. Tiene un poquito de semejanza. Con el otro control. Tiene un poco de semejanza. Pero... Ah ok. Aquí veo que eliminaron la letra que decían. Button Shattered. Y Options. Pusieron dos símbolos diferentes. Y todo es transparente. O sea los botones. Si se fijan. Realmente son transparentes. Y en el interior son blancos. De verdad muy... Muy estético. Y muy... Muy lindo. El control. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Que ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Mi gente. Si les está gustando el video. Del unboxing. No olviden dar like. No olviden suscribirse. Y si de casualidad juegan MLBD Show. Con más razón. Con más razón mi gente. Oh Dios mío. Esto es una nave. Esto es de otro planeta. Mi gente. Miren esto. Miren esto. Tú me dices que. En la parte trasera. Tengo dos puertos USB. Anteriormente. La Playstation 4. Tenía. Simplemente. Dos puertos. En la parte frontal. La normal. O slim. La Pro. Tenía solo un puerto. En la parte trasera. Y dos en la frontal. Esta veo que trae dos. Dos en la parte trasera. Y veo. Que trae uno. Uno más. En la parte frontal. Tal. Playstation. Por aquí. Miren. 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 Miren mi cara. Estoy sudando. Esto pesa. Esto realmente pesa. Esto sirve como para. Para hacer ejercicio. Entonces. Ahora en esta parte. Vamos a ver. Como ya se ve de pie. Montada en la base. Ahí yo la tengo montada en la base. Pero quiero explicar algo. Sobre esta base. Especialmente algo que noté. Que son estas dos puntas. Que se le ven. Aquí atrás. De todos los ganchos. Que van justamente colocados. En la parte trasera de la consola. Justamente aquí. En esta parte de aquí. Tienen que anclarla ahí. Yo les voy a demostrar ahora. Ustedes la ponen. Miren. O sea. Esto tiene que quedar. Encajando ahí. Esa es la forma. De pararla. Así. O sea. En vertical. Esa es la forma vertical. Ahí la pueden ver. Quitarle esto de aquí. Esa es la forma en vertical ahí. Entonces. Hay otra forma. Que de. De hecho. Yo no estaba enterado. O sea. Sabía que la play se acostaba. Pero no sabía. Cómo se colocaba la base. Que es. Que la base. Tiene que quedar en el lado. O sea. En el lado de la consola. La consola. Acostada. Esa sí que va. Te van a ver. Así es que ella va. La vamos a poner por aquí. Aquí. Pero. Qué sucede. Ella queda como bailando. Qué tú tienes que hacer. Para evitar que quede así. En la parte trasera. Tienes que colocarle. La base. Que sirve para levantarla. Ustedes van a ver. Yo lo voy a demostrar. Ahora mismo. Ustedes tienen que colocarla. Más o menos en esta área. Igualmente. Tienen que anclarla ahí. En esa área. Y. Ahí queda. Totalmente estable. La base crea una estabilidad. De la. De la. De la consola. Bueno mi gente. Creo que. Hasta aquí. Sería el unboxing. De la PS5. Espero que hayan disfrutado mucho. Y hasta yo aprendí mucho. De. De la consola. En el primer día. Que la destapé. Nada. Disfrutarla muchísimo. Jugar muchísimo. Si les gustó. Suscríbanse. Soy primerizo. Haciendo esto de un unboxing. Me excusan. Quizás. Si llega alguien. Que tiene mucho conocimiento. De. De cómo se hace un unboxing. O. Que se debe explicar. Pero. Realmente. No tengo tanta experiencia. En esto. Pero tenía deseo de hacerlo. Nada mi gente. Nos vemos en un próximo video.